Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, yo soy Ruth, el canal Craft Ruth y hoy vengo a enseñaros unos posavasos que he hecho reutilizando esas piedrecitas que me han sobrado de los cuadros de diamante que llamamos no os vayáis que empezamos, bueno yo lo que hago es guardarlo en este tipo de botes y más o menos por tonos pues lo que voy haciendo es guardándole estos botes estos botes son de la tienda de Estima, van súper bien, me parece que van 5 y valen 1,50€ o por ahí y la verdad es que van súper bien no es para hacer solamente posavasos, yo los he guardado para hacerlas seques, la verdad es que luego no me coinciden yo he guardado hasta cierto tiempo por si acaso en algún cuadro me hace falta y el único color que veo que es el mismo es el negro porque el blanco no es el blanco como a lo mejor de otro cuadro, entonces por los números el tono luego no coincide entonces al final he decidido que si veo que no coinciden los colores pues reutilizarlo pues para decorar como por ejemplo posavasos o para decorar otro tipo de cosas bueno el posavasos que vais a ver que voy a hacer es este osito, este patrón lo tengo hace yo millones de tiempo millones de años por decirlo así porque es el que yo usaba para hacerme colgantitos al igual que alguna sortija de Miyuki ¿vale? van cosidas y tal y claro reflejarlo en un posavasos parece fácil pero de fácil no tiene nada porque lo tienes que hacer a ojo ¿vale? yo lo único que hice fueron el círculo, partirlo a la mitad, a la otra mitad y al hacer algunas rayitas para que hacer el osito de abajo hacia arriba porque si no me iba a pegar mucho para arriba ¿vale? entonces y luego pues rellenarlo alrededor para que quedara un error que tenía que haber pintado aunque sea el posavasos de color blanco pero no pensé que si iba a haber muchos agujeritos y luego me di cuenta de que sí bueno ahí me veis a mí ahí con la regla que es lo que os he comentado lo divido, hago la mitad por un lado, la otra mitad y luego aproximadamente una rayita por abajo ¿vale? para empezar de abajo arriba ¿vale? daros cuenta que lo voy a hacer a ojo más o menos como si yo fuera poniendo cuentas de la otra y fuera cosiendo una cosa así i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time bueno mirad que he puesto ahí un buen pegotón de pegamento uso pegamento transparente porque a la hora de secarse no se va a ver entonces uso este tipo de pegamento luego utilizo el pincel el pincel es más bien para retirar ese pegamento ¿vale? o que se pegue un poquito por abajo pero tampoco me da el resultado que busco entonces lo que hago es en un trocito de papel que es esto que vas a tirar o lo que sea lo pongo ahí un poquito ¿vale? y luego ya lo que hago es con el mismo lo diré con el mismo punzón o con la misma perlita voy cogiendo retiro un poquito del pegamento y lo voy pegando me es más fácil hacerlo así que poner mucho pegamento transparente que luego no va a pegarse sí que os aconsejo porque luego veréis otro posavaso ya terminado y lo que le hago a ese posavaso perdonad a ese posavaso le pongo cinta de doble cara con la cinta de doble cara como van los cuadros se pega mucho mejor y no tenemos que estar ahí con el pegamento este de pegamento transparente entonces mucho mejor ponerle cinta de doble cara y ya después ir pegando las bolitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!